hola hola bienvenidas a un nuevo vídeo y bueno en este vídeo les voy a mostrar un cambio de diseño chicas para que ustedes se den una idea ya en el canal hay varios pero pues me llegó este cambio de diseño y pues lo quise grabar porque también es una es la técnica de una sola perla y bueno como ustedes ya vieron lo que empecé fue a remover lo que traía a ella ella traía un esmalte color nude lo removí después cuadre las uñas no las cuadre más bien el anime muy bien del shape que ella los que ella los quería que era punta coffin cabe aclarar que cuando son uñas cortas muchachas no se puede marcar tanto la punta coffin y después no empuje cutícula porque ya casi no trae cutícula pase esta punta es la punta diamond y después pasamos a aplicar el primer chicas ustedes ven que yo estoy aplicando primer es porque ese primer a mí me encanta es de doble adherencia pero ya se me está terminando así que lo cuido bastante y vamos a empezar ahora con la aplicación vean ustedes ahí es la aplicación de una sola perla estoy trabajando con el pincel número 14 quiero que casi no les no les subí mucho al vídeo no lo no le aumente mucho el vídeo para que ustedes puedan verla la aplicación de una sola perla como es a mí me encanta esta técnica muchas porque termina uno bien rápido haciendo esa esa aplicación y ustedes pueden estar viendo que estoy poniendo las uñas es un color nude porque se va a llevar un pigmento y luego yo hice esa mezcla es como una mezcla como rose gold la verdad me encantó muchísimo la mezcla y vean chicas como con una sola perla de acrílico pueden ustedes cubrir toda la uña queda les queda una forma las uñas muy bonitas muy naturales cubriéndolas con una sola perla chicas como ya les mencioné estoy trabajando con el pincel número 14 ahorita este es mi favorito para la aplicación en uñas en clientas después lo que paso a hacer es a encapsular y lo estoy haciendo estoy encapsulando estas uñas primero porque después lo que voy a utilizar va a ser un acrílico negro y acuérdense que el pincel como que tiende a pigmentarse en las uñas donde voy a poner el acrílico negro ahí paso a poner una capita de acrílico cristal pues para que no se pimente y sabe para que no se pimente la uña natural y saben chicas que la técnica de una sola perla te ayuda a que las uñas no te queden gruesas yo tenía que tener cuidado en estas uñas porque como ella ya traía o ya una uña abajo o sea ya traía yo traté de remover todo lo que más pudiera así que fíjense miren antes que yo les doy también en la técnica de una sola perla esta le ayuda a uno muchísimo en la aplicación del área de cutícula yo la verdad siempre batallado aplicando el acrílico lo que es el negro el blanco y el rojo porque porque ese se les nota perfectamente bien si te queda mal el área de cutícula así que entonces yo dije voy a trabajar esta técnica para ver cómo me queda el área de cutícula y pues al final les puedo decir que si me gustó el resultado que que me dio porque les digo que yo he batallado mucho no no piensen que porque ven a uno ya hacer uñas bien no chicas y en fíjense allí traté de poner una perla pequeña porque como son las las uñas del dedo grande tienden como que a quedar muy gruesas muchachas así que vean más o menos como yo le estoy haciendo la aplicación les digo que esta aplicación les va a ayudar muchísimo muchachas hay yo veo que casi como que nosotros las hispanas no la trabajamos pero ayuda a trabajar bastante rápido chicas les puedo decir que yo me tardé una hora como una hora y 15 minutos haciendo estas uñas porque removí a mí se me hace más difícil a veces hacer este rellenos que ponerla al acrílico recién fresco después paso a encapsular las uñas también lo que hago la encapsulada es poner bien poquito acrílico cristal yo solamente lo que lo hago para al tiempo al momento de limar no me lleve el acrílico y sobre todo en el área de cutícula que les digo que ahí se nota muy bien cuando uno con el acrílico negro se nota muy bien cuando uno deja desperfectos en el área de cutícula y empiezo a limar las uñas empecé por esas dos uñas porque esas uñas yo estoy segura que ya están bien secas chicas ahorita en el tiempo de frío acuérdense que los acrílicos pues no secan rápido paso el el drill esta punta de seguridad y trato de pasarla bien en el área de cutícula sin desbastar tanto porque me quedó la verdad me quedó bien la aplicación no me quedó tan gruesa solamente en una uña me quedó gruesa que fue la del dedo grande después lo paso aquí y tengo especial cuidado en el área de cutícula porque les digo que uno tiende a llevarse el acrílico negro yo siempre he batallado en la aplicación del acrílico negro no sé por qué pero siempre he batallado muchísimo y también les les doy un tip pasen el tiempo debajo de las uñas para que no se les dan las uñas tan gruesas después de eso lo que hago es otra vez bueno esas uñas no las había limado como ya estoy segura que están secas pues les empiezo a dar la forma que yo quiero que tengan las uñas es una esa es una lima nueva después siempre les muestro que yo lo que hago es pasar esta lima viejita para quitar los rayones del drill para hacer mejor el shape de la uña o sea la forma de la uña también para sellar mejor el área de cutícula la verdad me gusta como quedan las uñas como yo la las limo también les quiero comentar que no estuve limando tanto tampoco y en este caso chicas ustedes lo van a ver les digo hay disculpen por el desenfoque por el desenfoque porque pues uno está trabajando a veces se le olvida a uno y se lleva la mano de la cliente ahí estoy pasando el buffer porque muchas me preguntan que si yo no puló las uñas si lo hago no lo hago cuando voy a aplicar este por ejemplo voy a hacer un 3d y no lo hago pero en este caso si estoy quitando filos estoy pasando por la punta porque también no quiero que se vean gruesas y bueno ahí pueden ver pueden ver ustedes pueden notar que estoy poniendo un top coat y es el top coat mate porque ella quería unas uñas mate pero al final las meto la lámpara pueden ver ya salieron pongo aplicó este top coat porque esa uña va a llevar un este un pigmento que voy a mezclar que es el pigmento de aurora boreal con un rose gold que no me gusta mucho el rose gold que tengo porque como que tiende a ponerse naranja y a mí me gusta como que se vea rosa así que yo lo combino para que no se vea tan fuerte el color naranja y le quedaron muy bonitas las uñas a mi cliente ella se fue muy contenta ella se iba de vacaciones a un viaje a un viaje de a españa así que pues allá le iban a ver esas uñas chicas internacional yo después le pongo yo aquí el top coat brilloso nada más le digo para que ella se vea las uñas a ver qué le parecen si las quiere mate o todas brillosas al final ella se decidió por llevarse las uñas todas brillosas y ahí pueden ver estoy poniendo el pigmento que yo les comento lo combino yo a veces lo combino con plateado con dorado con lo que se pueda para que no tire tanto naranja porque ese pigmento si está como color naranja también en el área de cutícula pongo primer chicas nada más que no lo mostré en el vídeo porque si no pues los vídeos se harían demasiado largo muchachos si yo les mostrará el paso a paso si yo se los dejara como realmente son los vídeos los vídeos pues sería de una hora y 15 minutos de este vídeo pero así que uno pues tiene que recortarle bastante mostrarle lo que lo más que yo lo que hago con los vídeos muchachos es mostrarle lo que más les va a ayudar después aplico aceite de cutícula y aquí está el diseño veanlo a mí me encantó compartan los vídeos suscríbanse al canal ya vamos creciendo poco a poco bye